Deberían probar con otro emprendimiento. Sí, mira, chica. Yo, por ejemplo, en esta vida he sido modelo, he sido bailarina, he sido vedette, he sido imagen de la corporación Maldini, he sido jaladora de ropa en gamarra, he sido diseñadora de ropa para perros, profesora de yoga, helada madrina del amor y, por supuesto, madre de mi belleza cuántica 24-7. Ah, no, yo solo sé cocinar. Y a mí no me ha ido nada mal vendiendo mi chifoncito. Pero la Charo pone su chifón y vuelen dos segundos. Oye, mi amor, ¿y si vendes pizzas? Bueno, alguna vez en el colegio vendí quiche, en una kermés. ¿Qué? ¿Quiche? El quiche es un pastelito a base de huevos batidos y crema de leche. Lo puedes rellenar con verdura, jamón, pollo, en verdad lo que quieras. Ay, qué rico. Sí, ¿no? Son buenazos. Lo mejor es que lo puedes preparar en molde grande o molde individual. Ah, pero podría ser en molde chiquito para que vendas más. Ahí está, mi amor. Bueno, ese va a ser tu emprendimiento y yo te voy a ayudar en lo que sea. ¿Puedes poner una mesita para venderlos en la puerta de la bodega? Ay, no, no quisiera molestar a don Gilberto. A mí no me molestes. Ah, bueno. Voy a buscar la receta, la voy a tener en algún lado. Lo que me falta son los ingredientes. Bueno, los compramos. Vamos en la moto. Ya, sigamos. Muchas gracias. Excelente, excelente. Gracias, señora Chay. Ya nos vemos, ¿sí? Claro que sí, vayan. Vayan con cuidado. Ay, chico. Qué lindo. ¿Cómo el Jaimito apoya a la Alesia? Como debe ser. Sí, sí, sí. Lo tengo todo en la lista, así que... ¿Qué? Tengo una idea. A ver. ¿Buenas? Orix. Félix. ¿Qué fue? Hola. ¿Qué tal, Alesia? ¿Qué tal, Alesia? ¿Qué tal, Alesia? ¿El Jimmy? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Quería hacerte una propuesta. Pero no vaya a ser indecente, ¿ah? Porque yo tengo a mi Zulimar y usted tiene a su Jimmy. No se pasa. No, pues, Juel, ¿cómo se te ocurre, hermano? No, no, no. Es sobre tu caseta. ¿Me la alquilarías? ¿Alquilar? Sí. Ah. ¿Alquilar, hermano? ¿Caseta? ¿Mi caseta? Sí. Rosadita, ¿va a ser tu caseta ahora? Un lado nomás les he permitido que pinten. Ese es para que se vea llamativo, pues, don Gilberto. Y para que vengan los curiosos. Muy bien pensado. Así caen todos los sapos. Y terminan comprándole a Alesia todos sus pastelitos. Pero no son pastelitos, don Gilberto. Se llaman quiches. ¿Qué quiches es ese? ¿No ha probado? Dice la señorita Alesia que la receta viene de Francia. ¡Ah, caramba! ¡Qué gagano! ¿Y qué tal está quedando? Hermoso, mi amor. ¿Sí, no? ¿Sí? Igual hay que dejar un espacio para escribir ahí todos los tipos de quiches. Es verdad, es verdad. Sí. Oye, ¿y qué hay de tomar, ah? Ay, no lo había pensado. ¿Qué te parece chicha? ¿Quiches y chicha? ¡Chica, perfecto! Sí, así se puede llamar el kiosco, ¿no? Compro. Bueno, tú andas a preparar los quiches y yo me quedo acá pintando. Sí, señor. ¿Listo? A ver, a ver. Quedando bonito, bonito. ¿Están listos? Sí. Sí. A ver. Bueno, pero esa fumigadora es maravillosa. Voy a llamar a Félix para agradecerle. Ay, ay, que no sé dónde he dejado la tarjeta. Me voy a casar con Mike. ¡Uy! Me volvió la duda. Y Bea, que está de viaje, no me responde las llamadas. Ay, le voy a mandar un mensajito. Aquí está. Amiga, no sé nada de ti. Tengo noticias. Te extraño. Ay, no lo ve. Disculpe, señorita, estoy buscando a mi novia, pero creo que ya la encontré. ¿Y eso era el almuerzo? No todavía, pero quería verte. Hola. ¿Me voy? No, no, no. No, nada que ver. Para nada. ¿Tienes un tiempo para escaparte? ¿Sabes? Tengo una duda. Yo también. Ok, yo voy primero. Mira, me gustaría que nos casemos en primavera, pero la primavera es muy pronto. Y es verdad que la primavera es más bonita porque es templada. O sea, no está tanto frío, tanto calor, pero es muy pronto. ¿Es eso? Sí, porque ¿qué pensabas? Nada. Ok, ¿cuál es tu duda? Lista de invitados. Lista de invitados. Ok. Mira, yo voy con 50 personas, entre amigos y familia y solamente mi parte, imagínate. Mike. ¿Vamos a ser felices? No. Vamos a ser muy felices. Te juro que yo nunca antes había conocido a alguien como tú. Olvídate, olvídate. La rubia está feliz. Eso es lo que cuenta. ¡Joel! ¿Quién me busca? Yo soy Franklin. ¿Quién? ¡Grupo 7! Ah, mira tú. El que primero me ilusionó y después contactó a mi hermanito para dejarlo tirado cuando se cayó del escenario, ¿no? Qué pena que tengas tan mal recuerdo de nosotros. Pero espero que esta oportunidad tengamos un final feliz. Ay, ay, ay. No, circulen, circulen nomás porque no te voy a contactar con nadie. No, no. Yo no quiero que me pongas en contacto con nadie. ¡Te queremos probar! ¿Cómo? ¡Te queremos probar! ¡Búzala! ¡Sonriente va! ¡Háble bien! ¿Me quieren probar? ¡Claro que sí! Ah, a ver, a ver. Primero me hicieron toda la finta de lo del Dimon, ¿no? ¿Y qué? Sí, nos dejamos impresionar por el videoclip del gringo Atrasador Vol. 2 y por los comentarios en redes. Pero nos dimos cuenta que Dimon era un... ¡Acorrante! Ah, claro. Y como él no les atracó, fueron a comer el coco a mi hermanito menor, ¿sí o no? ¿No? Prometiéndole un poquito de fama, un poquito de fortuna. Pero yo soy su hermano mayor, pero yo soy su sensei, ¿me entienden? Soy su creador. No lo voy a traicionar por ningún motivo en el mundo. Por nada y nada. ¿Traicionarlo? Ah, claro, ¿y cómo se sentirían? A ver, ah, si pruebas un poquito de fama y tu hermano mayor viene y plata se rucha. Pero él nos dio la idea. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Jimmy nos dijo que te busquemos! ¿Ah? Sí, habla bien. Nos dijo que tú eres el verdadero artista de la familia y que era a ti al que le correspondía entrar en el grupo. Bueno, es que... No, mi hermano es un chico noble. Eso suena a él. Es un chico muy bueno. Yo lo que hago, ¿me entiendes? Él sabe, él sabe lo que yo puedo dar en el escenario, sabe lo que yo soy capaz, sabe... ¡Eso! ¡Vamos! ¡Chica! ¡Chica! ¡Oh! ¡Bravo, Llega! ¡Ay, ay, ay! ¡Caramba! Cuando te conocimos no nos dimos cuenta de todo esto. Bueno, sí, otro gallo les hubiera cantado. Seguramente mi hermano los ha mandado porque... ¿Por qué sabe que yo estoy mal? Estoy mal, estoy mal. ¿Ah, estás enfermo? No, 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 no. Te oí un poquito... Un poquito mal de... Del corazón. ¡Pip, pip, pip! Pero ya, ya se me va a pasar, ya. ¡Chévere! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, este... Muchachos, yo en realidad ahorita no... No estoy para grupos, no estoy para cumbia, no estoy para esto. ¿Cómo? Sí. Dame un segundito, ¿sí? No, 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 no. Sí, sí, sí. Vamos a hacer lo siguiente. Te vamos a dar un tiempito para que lo pienses. Y mañana vamos a buscar la respuesta definitiva. Ya, ya, ya. Pero no creo que cambie de opinión. ¡Hasta mañana! Muchachos, nos vamos. Estos parecen los Minions, pero los verdes. ¿No? Ay, rubia, rubia, rubia. Si quizás no me hubiera demorado tanto. ¡Y no me atrevo! ¡Gracias! ¡Gracias!